muy buenos días buenas tardes buenas noches jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Razo Balbar Supervivencia en balsa y que voy a hacer en el vídeo de hoy bueno pues creo que ya comenté algo en el último vídeo que si no lo habéis visto no sé que estáis o sea ir a mirarlo ya fue en el que hicimos la segunda planta de nuestra casa entonces desvelé una cosa que hay en el inventario o sea lo que es en el buzón un montón de un poquito escaso de ella si le damos a tienda si le damos al buzón tenemos un montón de recompensas desconocidas que no sé qué cojones es eso y como queda poco a la serie he dicho voy a abrir esta recompensa desconocida no es que hay aquí cosas guays y no lo veamos entonces he contado las que hay tengo 26 no sé qué nos va a dar pero lo vamos a averiguar ahora entonces vamos a ir abriendo una ahora vamos a darle a toma pues obtendrás una recompensa al azar de la caja de estas tres cosas o una pistola una mierda pechera y bueno no hay más cosas vale pues parece ser que son parece ser que son como los cofres esos que vas por ahí pescando que luego con una ganzúa los abres hay algo guay hay algo molón pero claro yo cuando he visto una de estas tres cosas te puede tocar no te puede tocar una de esas tres cosas u otras u otras bueno pero oye pues abrimos me toco una latica de comida pues vaya pues vaya mejor yo pensaba que no lo sé que sea que no sería la ruleta esa que sería algo de premio en plan directo lo que no sé es si se están imagino que añadiendo al buzón o se están yendo a mi inventario imagino que se están añadiendo al buzón pues nada vamos a abrirlas el vídeo era de eso así que vamos a respetar la voluntad del vídeo ahora me toca unos pantalones molones y seguimos abriendo vamos a ver si nos toca algo algo guay algo que diga oh my god pero vamos va a ser como los cofres esos que pescas caldos con mantuvas mirad una caña de pescar el que igual y yo no hemos pescado porque no se puede craftear caña de pescar quedaros un segundo ahora sigo abriendo voy a mirar una cosa se podía craftear caña de pescar en producción en supervivencia sin caña de pescar y no había construido ninguna se pueden hacer armas y este tipo de armaduras que tampoco he hecho armadura de asaltante chaqueta con placas de metal y pinchos de mí una chaqueta con pinchos y esto la caña de pescar con tablones y cuerdas pues nunca nunca la pala si que la hice que no sirve para nada una herramienta que puede ser abordada en el taller sobre la balsa vale pero no sirve para nada y la caña de pescar no la he usado nunca ahora si eso la saco del inventario vamos a seguir abriendo cajas misteriosas y ahora si eso saco la caña de pescar y la utilizo imagino que será como la red que será para atrapar peces pero consigo comida con el invernadero plantando me sobra la comida me sobra literalmente la comida al final acaba sobrando bueno otros pantalones molones voy a montar un zara o algo tíos yo que sé espacio patrocinado por inditex bueno vamos a darle a ver si sale algo interesante pero vamos si alguien no había abierto estas cajas como yo a lo mejor ya la mayoría lo sabría hoy tengo una caja voy a abrirla porque sois así de impacientes pero yo que ya sabéis que soy una persona paciente pues no las había ni utilizado yo algún día pues ya las abriré y ahora ponía y esa es así bien bueno una ya puede haber sido cien o acto pero bueno una de estas es alguna de esas y que me ha volado ya puede haber sido más también os lo digo venga le estiando lo que yo lo que yo estoy haciendo lo que hay ahora comida pues mira ya tengo comida o sea si es que al final me das aquí a coger comida y bebida y no sé qué más algo más me llevaba a que había otra recompensa desconocida vamos a ver qué nos toca pero bueno yo pensaba que sería otra cosa os lo prometo que si yo vas a ver esta chufla desde hace tiempo y pensaba que sea dos botellas de agua o botellas de agua bueno por cierto todos estos materiales que están ahí sobre todo comida y bebida de cuando ves dos vídeos al entrar en juegos te da la opción de ver varios vídeos y te da una recompensa mira oye pues el contrachapado este es caro de hacer así que está bien también tengo por ahí una sala a medias por cierto que tendré que terminar algún día otra recompensa y se ve que llega un momento me dice david de ver un vídeo ahora si me trago un vídeo ojo porque esto es importante no sé si te dan un máximo de aperturas al día o en total y luego el resto tendrías que tragártelas con vídeos no sé si es porque hay que cubrir un cupo y ahora espérate espérate porque tendría la opción de pagar seis boletas para que me den un mojón de premio vamos a ver el vídeo y a ver si la oye no está todo perdido vamos a ver si a lo mejor la recompensa es mejor no conforme vaya pasando el tiempo la recompensa es un poquito mejor bueno pues ya me he tragado el vídeo y ahora a ver si sale algo más guay tiene pinta que va a salir el mismo mojón de antes o un tablón un poco de aserrado qué guay y este es lo mismo no, ahora ni te deja directamente literal ni te deja para abrir y que me toque una mierda de premio tendría que gastar seis monedas pues vete vete a cagar sabiendo que os digo vaya full de estambul bueno pues una cosa que me acabo de dar cuenta y he dicho bueno ya que hemos empezado un vídeo vamos a terminarlo de mejor manera que esa mierda de decir ya no se puede abrir más cajas bueno pues he estado revisando y creo que el destilador no lo tengo hecho el desalinizador sí el depósito de agua creo que también el recipiente de la comida también el generador creo que también pero me faltaría el desalinizador no me parece que me equivoco creo que el desalinizador no lo tengo hecho esto es el depósito de agua eso es lo de la comida ese es el generador eso no es el destilador eso es lo otro eso es el desalinizador me falta el destilador bueno pues ya que estamos vamos a fabricarlo vamos a craftearlo así pues oye por lo menos es una cosa más que que vemos si hay alguien que a lo mejor está viendo esta serie por mí o la juega también pero gracias a mis vídeos pues lo ve todo o mejora o yo que sé pues también para que quede registrado imagínate que alguien se mete en youtube y pone ¿qué pasa? si ves destilador raf survival por lo menos que le recomiende mi vídeo y yo que sé me llevo una visita así de gratis también puede ser vale creo que necesitábamos chapas de estas 40 necesitábamos también de esto de aquí uy que como cuesta mancharlo con el dedito y que más y necesitaba eh tornillos de estos vale creo que con 20 sobraba correcto bueno pues vamos a ir y ya que estamos pues lo fabricamos también oye y es una aspirita que nos quitamos no vaya a ser que esto sea la hostia y digamos pues no hemos pasado la serie y lo hemos construido todo 100% que nadie me diga perico es que aún te queda algo por hacer no chavales lo tenemos ya hecho todo y solamente nos faltaría esto que lo vamos a hacer pues imagino que aquí en este hueque sin de aquí ahora venga dale a construir le damos a crear y esto pues venga ¿para qué sirve? seguramente para nada pero oye lo vamos a quedar a gusto logro terminado vale no me da opción a nada o sea cuando me acerco no me sale la mano como por ejemplo si que me sale aquí aquí no me sale directamente nada solamente que a lo mejor mira va a atacar el tiburón joder que asco de tiburón le voy a pegar un tiro a ver si le puedo pegar un disparo entre los ojos vale puedo gastar una bala pero ya a estas alturas me da igual un poquito gastar balas donde por donde viene hay que ver porque claro mi barça es tan grande creo que por allí no viene entonces por allí no lo estoy viendo acercarse es que viene por allá vale a ver si le puedo vale cuánta teca vale pues el desalinizador ese el destilador reduce el tiempo de producción en el colector de lluvia un 5% lol que maravilla el de colector de lluvia que no uso desde el primer episodio creo este es el colector de lluvia pues ahora es un 5% más más guay por cierto no mejoré no llega a mejorar lo del tema de las botellas que triste tío esto lo podría haber mejorado para hacer botellas enormes botellas grandes oye pues esto al final no lo he ido mejorando es que esto es tan básico ni siquiera llega a abrir todas las mierdas estas todos los huecos pero esto si que hubiera estado guay para poder hacer no sé otro tipo de botellas grandes la botella enorme una garrafa oye pues una garrafica pues si que estaría estaría guay bueno yo creo que ahora si que ya no quedaría mucho más por hacer voy a ver un corte y reviso pues si acaso aún podemos salvar que este episodio sirva para más cosas oye pues otro otra mesa que estoy viendo que creo que no tengo es la tabla periódica esta no me suena esta creo que no la tengo aquí no es esta no es ninguna eso no es y esta es algo parecido pero luego cuando la pincho no me dice tabla periódica me dice mesa química y en la otra sala que tengo allá creo que tampoco voy a mirar las que tengo allí pero me suena que era algo así tipo que ponía armería y sastre o sea que era iba para ser eso precisamente para hacer la zona de armería para guardar las armas las armaduras y todo eso pero la tabla periódica no es ninguna de las dos esto no es una tabla periódica veis que hay un rifle ahí y esto era como de costura para hacer armas bueno pues se viene se viene a la tabla periódica o sea vale se viene a la tabla periódica eh que necesito lupas bueno no sé si lo tendré todo ven clavos matablones y si yo creo que sí venga vamos vamos a mirarlo bueno pues me ha tocado hacer unas cuantas lentes le damos tomar 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 y ahora sí que ya tendríamos todo necesario para la correcto tabla periódica bueno pues aquí no lo vamos a hacer vamos a hacer en la otra sala si el tiburón nos deja ya llegamos por fin a esta sala inacabada y daríamos tabla periódica y vamos a ver si oye esto es lo mismo que la mesa química no me jodáis eh lo voy a hacer pero esto es la mesa química esa que teníamos por ahí mesa química madre mía F file file F F pues vaya vaya bofón bueno pues ya tenemos dos de esas chicas bueno otra cosa que también quería enseñaros es que misteriosamente ahora si le damos a bufón vale eh podríamos abrir las cajas no sé si por qué está esperando tío tampoco espera tanto tiempo pero las que las que teníamos por aquí ahora le podemos dar otra vez a ovna pues nada le damos a ovna y las abrimos el vídeo no era el inicio para abrir cajas de estas pues venga vamos a abrir todas las cajas misteriosas que nos quedan wow una botella de agua brutal vale era muy necesaria esa botella de agua y vamos a ver si tengo más cajas eh mira aquí aquí queda otra y ahora me vuelve a decir que si quiero ovna tengo que pagar pues nada me van a dar morcillas amigos y amigas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que le deis vuestro like que compartáis que os suscribáis y nos veríamos en el siguiente vídeo adiós adiós ¡Gracias!